Los Mobstars de Príncipe Y la mujer más bella Quiero decirte, decirte Eres mi reina, princesa, princesita, mi bella doncella Y la mujer más bella La mujer más bella que me tiene loco por estar con ella Hoy quiero decirle que tú eres mi princesa Sólo sé que el corazón no tiene puntos y no está con ella Mi doncella Sólo sé que necesito tu amor Porque ya no aguanto ni segundos sin su calor Me siento solo Hoy quiero decirle que tú eres mi razón No te puedo darte el mundo pero puedo darte el tuyo Sólo dame un minuto y explicarte Que yo sólo quiero amarte Y cariciarte en arte de besos donde sea no te espantes Así como me miras y la cadera giras Si me expiras, bella no sea lo que te obligas Simplemente quisiera tu aroma a mis cobijas Después de la prisa Bailaremos noche y día Ritmo, ruido de cama y tu armonía Mamita de abajo para arriba Después de quemar las zapatillas Hasta que tus piernas se enteritan Hasta que te canses de gritar Mi nombre se lo saben las vecinas Estén ya en el imperio Pues si te haces de gritar Quiero decirte, decirte Eres mi reina, princesa, princesita, mi bella doncella Y la mujer más bella Y la mujer más bella Quiero decirte, decirte Eres mi reina, princesa, princesita, mi bella doncella Y la mujer más bella Quiero decirte, decirte Quiero decirte, decirte Eres mi reina, princesa, princesita, mi bella doncella Y la mujer más bella Crazy Baila mi doncella Mira cuánto bailas Eres tan perfecta Fantasillas en mis sueños Soy mi mente todo el tiempo Sé que eres quien anhela con tus besos Una cosa que declaro Yo soy tuyo, nadie va a cambiarlo Sexy señorita, bello cuerpo Baila esta cumbia, mi princesa Y eres tan perfecta Así que baila mi doncella Así que baila mi doncella Mi bella doncella Princesin, princesin, princesin Y eres tuľ My love Mi bella doncella Princesin, princesin Princesin Eres tuú Mi amor Oh! Oh! Los Dream Tatis Los Dream Music 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 Yo Charlie Cross My Homies My Homies Heli Bega Records Wepa 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 activ stuff Wepa 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 Weka Gracias.